Yo animo fiestas desde el tiempo, aparte de ser locutor y demás. ¿Seguís animando fiestas? Sí, oye, te cuento de que hay gente que todavía se acuerda que yo animaba. No es como que ya una de mis... De tus principales... Principales funciones, pero sí cuando me estoy rascando un fin de semana, me dicen, neneco, hay un 15, ¿querés ir? O sea, hoy en día estoy animando los 15 de las hijas de las que fui a animarle sus 15. Ya. ¿Me entiendes? Para que vean cuánto tiempo trabajo en esa hueá. ¿Cómo es ser animador? Yo me acuerdo las pocas veces que fui a 15, o la poca temporada que fui a 15, claro, era muy común ver a un animador que, ah, chicos, ¿cómo están? Oye, es interesante, creo que un podcast aparte de eso, para que hablemos de esa mierda, porque cómo evolucionando la manera de hacer fiestas en este pueblo, ¿te acuerdas que antes se hacían ciguitas alrededor, no ves, de la pista de baile? Sí. Y la comida era salpicón. ¡Mierda! ¡Qué comida de mierda! Esa es una comida que no me gusta, pero ya. Y después evolucionó a Peceto. Que otra comida de mierda. Peceto tuvo su tiempo, así, bla, bla, bla. Bueno. Y en esa época sí o sí se necesitaba el animador, porque el animador viene a ser como que una figura que no debería existir, ¿me entiendes? Porque en el contexto de la música, el MC, el maestro de ceremonia, es el mismo DJ, por lo general, ¿me entiendes? Entonces, el mismo DJ que te larga las pistas y ahí te estaba hablando un poco. Pero acá no sé dónde se surgió esa cuestión de que aparte del DJ necesitaba un maestro de ceremonia que esté ahí animándote, como que el payasito de los grandes, ¿no? Ya, interesante. Entonces, este, pero de un tiempo a esta parte ya se fue perdiendo y ya a los chicos ahora no les interesa el animador, les emputan, quieren que se callen, ¿me entiendes? Ah, ya. Y por eso ahora ya ha surgido este movimiento de que ya todos son DJ, ya, o sea, está DJ Mickey, DJ Masta, ¿me entiendes? O sea, que son conocidos dentro del ámbito de la fiesta, ya no se necesita mucho animador, pero... DJ Masta es ex familia lírica, ¿no? Claro, Masta era el productor cuando yo entré a Radioactiva. Claro, capísimo para el rap, uno de los iniciadores del rap aquí en Santa Cruz, ¿no? Sí, total, muy buen productor, este, y ahora es DJ, él igual usaba rastas y ya se alineó. Ajá, ya es un hombre de bien. Ya, ya, tiene, y entendió que tenía que ir a los matriquis en Tancuchau. Bueno, entonces, este, en las fiestas, por decirte, dependiendo del lugar donde se vaya a tocar, pues vos tenés que irte alineado totalmente al evento. He ido a animar a los tajíos por decirte, ahí sí o sí tenés que ir en Tancuchau, ahí no hay vuelta para atrás, ¿me entiendes? Entonces, este, más me gustaba ir a animar en las fiestas de barrio, que es donde a la amplificación, yo trabajaba en Sagitario, ¿me entiendes? Y en su momento Sagitario era como que el... Lo más top y lo más conocido. Despuésito de fama, digamos, venía a ser Sagitario, tuvo su momento de fama. Y en los barrios a Sagitario los recibían en, como que sean los superstars, ¿me entiendes? Llevamos, nos daban de comer antes que a los invitados, no sé, que te daban de cerveza y todo eso. Todo lo contrario cuando vas a una fiesta cheta, ¿me entiendes? Claro. Entonces, te miran así, señor, me invita a agua, te traen agua. Entonces, es muy chistoso la evolución que tuvieron los animadores antes de que yo anime. Era como que más formalito todo, era arriba la manito, los hinchas de Oriente, los hinchas de Blooming. Y como yo empecé a animar, cuando recién estaba entrando el reggaetón, y yo ahí empecé a usar programas de edición, y empecé a añadir pistas, y como lo tenía ahí a Masta, justamente como productor, me ponía a ver cómo él hacía sus pistas de rap, y ahí yo empecé a aplicarlo, y empezaba yo a jugar, a improvisarme, ¿me entiendes? Entonces, yo en las fiestas donde iba a animar, a diferencia del resto, yo me ponía a improvisar, en un dembow. Improvisar. Improvisaba, ajá. Cantaba. Animando. Animando, así, y los hacía perrear y todo, ¿no? Entonces, eso marcó ya otra tendencia de los chicos que venían después a querer hacer lo mismo, y ya después se terminó yendo al carajo todo, como todo, ¿no? Toda evolución vuelve otra vez a su... Sí. ...a su punto de origen. Y tuve bastantes experiencias bonitas. En la fiesta vos conocés mucha gente, pues ahí conocés de todo, te relacionás con diferentes detractos. Ahí aprendí de que toda gente de... O sea, aprendí a escuchar a la gente, aprendí mucho de charlar con los serenos de los boliches, ¿me entiendes? Mientras yo me quedaba... Es muy jodido ser animador de fiesta, porque vos tenías que quedarte hasta que vengan y te recojan con los equipos. Puta, claro. Ya, entonces, imagínate, terminabas a las 3 de la mañana, y si le daba la gana al dueño, ibas a las 5 o 6, y vos ahí... Entonces, para no dormirte, si no estabas bebiendo, digamos, tenías que ver qué hacer. Entonces, ahí aprendí a charlar. Antes no me gustaba mucho charlar, digamos, ¿no? Entonces, aprendí a escuchar a todo el entorno. Bueno, me aprendí a relacionar con todo tipo de personas, y de ahí a eso me sirvió para aplicarlo en otra etapa de mi vida, ¿me entiendes? Entonces, hoy en día ya no animo muchas fiestas, pero sí lo tomo ya como un... Entiendo. Me llaman, y si no tengo nada que hacer, puta, voy. Me gusta, digamos, ¿me entiendes? Como que es un momento de distracción, más que por ir a ganar la plata, digamos.